El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con titulares. Tres personas fueron víctimas de señalamiento por redes sociales de pertenecer a un grupo delincuencial de la ciudad. Hoy aseguran a las cámaras de Enlace Noticias que son inocentes. Comunidad del barrio El Cerro y Las Nieves denuncia el vertimiento de aguas lluvias y negras que generan contaminación ambiental en el lugar. Conozca los precios de los útiles escolares establecidos para este 2022 por el regreso a clases. Secretario de Salud da a conocer el porcentaje de los menores de edad vacunados contra el COVID-19. Y en los deportes, barranqueño Daniel Uribe, técnico de Real Aguachica, fue seleccionado para participar con su equipo en la final nacional del campeonato de sub-20 de la D-Fútbol. Y al cierre, tres eventos de talla internacional se pretenden realizar en la ciudad de Barranco Bermeja en el año 2022. Así lo anunció la Secretaría de Turismo. Con el patrocinio de Producto Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted debe ver. Iniciamos enlace Noticias. Tres personas fueron víctimas de señalamientos por redes sociales de pertenecer a un grupo delincuencial de la ciudad. Hoy aseguran a las cámaras de enlace Noticias que son inocentes. Tres personas son señaladas de pertenecer a un grupo delincuencial. Por eso han venido acá, a las afueras del Palacio de Justicia, a denunciar que fueron víctimas de esos señalamientos por redes sociales. Hoy le dicen a toda la comunidad de Barranco Bermeja que son inocentes. Escuchemos la denuncia que realiza alguno de ellos. La verdad, esta mañana, al tipo 10, 11 de la mañana, me llegó una denuncia en el Facebook, un clasificado de Barranco Bermeja, donde nos señalan de pertenecer a la banda Los Soldados, que hacemos extorsiones, que robamos, que golpeamos a la gente. Y yo quiero que la persona que hizo el denuncio venga y me muestre con pruebas dónde yo lo he ido a extorsionar, dónde yo lo he aporriado. Estoy aquí en la fiscalía desde las 11 de la mañana y lo invité por Facebook, lo invité a que viniera y me pusiera las denuncias. Él dice que hay muchas personas involucradas. Yo las invito a todos a que vengan aquí y pongan la cara y me digan dónde los extorsioné, dónde los hemos golpeado, dónde hemos ido a pedirles plata. Y aquí en la fiscalía ya puse la denuncia para que me aclaren eso y pongan la cara. Pues ellos piden que se les sea respetado la buena honra y el buen nombre. Porque como dice el dicho, el que nada debe, nada teme. Nosotros no le debemos nada a nadie. Somos personas humildes, no tenemos por qué robar, por qué atracar ni maltratar a nadie. Al contrario, hemos dado la mano y hay esas personas que dicen que nosotros hemos robado en el Boston. Pertenecemos a la banda Los Soldados. Sí, mi esposo es soldado, militar, profesional, activo todavía. No necesitamos estar robándole nada a nadie ni está haciéndole mal a nadie. Sí, aproximadamente 11 años murió mi mamá. Mi papá, mi mamá nos viene, él se los ha acogido. Y tras de eso, porque nosotros le estamos peleando a él que nos debe a parte de mi mamá, tras de eso es que dice que nosotros lo estamos extorsionando, que lo estamos pegando, que yo no sé qué. Si él tiene pruebas, que venga y me demande, venga la fiscalía y que ponga su denuncia. Ellos esperan que se les sea respetado estas garantías, esos derechos que hoy piden ante la justicia. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias. Comunidad del barrio El Cerro y Las Nieves denuncian el vertimiento de aguas lluvia y negras que generan contaminación ambiental en el lugar. La comunidad del barrio El Castillo y el barrio Las Nieves y lugares cercanos a este denuncian la contaminación ambiental que se genera a causa de los vertimientos y descargas en el caño ubicado en el sector, esto afectando a más de 40 familias e instituciones ubicadas en la zona. Aseguran que se ven afectados en su salud desde hace tres años. Hace tres años tenemos ese problema y la verdad lo que hizo Agua de Arrancarmeja que fue unir las dos tuberías de agua lluvia y de aguas negras en uno solo y cuando llueve los dolores son insoportables. Cuando no llueve igual también, pero hay personas que se han visto enfermas, sobre todo personas de la tercera edad y niños también. Estos ciudadanos afirman que construyeron esta caja con las tuberías de aguas negras con aguas lluvias generando así la problemática. Entonces por favor le pedimos a Agua de Arrancarmeja que se apersonen de esto porque esto es de extrema urgencia. Ya los jóvenes ya entraron a estudiar, hay dos colegios cercanos, Real de Mares y el colegio de Castillo. Entonces por favor que se acerquen y aunque ellos ya vinieron, pero que esto lo hagan inmediatamente porque esto es de extrema urgencia. Esperan que la entidad correspondiente les dé una pronta solución debido a que alrededor se encuentran dos colegios, un centro comunitario de adulto mayor y una parroquia. La Secretaría de Educación viene realizando mantenimiento a la infraestructura educativa. Esta vez el técnico de comercio fue beneficiada por la secretaría. La subestación eléctrica del técnico de comercio recibe el mantenimiento necesario para su óptimo funcionamiento por primera vez en más de 20 años. Este es un edificio que cumple 23 años el próximo mes de mayo, eso llevamos acá y obviamente pues la subestación en ese largo de tiempo no se le había hecho mantenimiento serio tal y cual como lo concebimos ahorita. Finalizando el 2018 tuvimos un percance acá precisamente por los defectos y la falta de mantenimiento de la subestación mismo, remitimos esta necesidad de la secretaría en ese entonces y pues y se emitimos la situación. Tuvimos la oportunidad de poder hacer las adecuaciones de la subestación eléctrica del Colegio Instituto Técnico Superior de Comercio debido a que años anteriores presentó fallas en su acometida de media tensión. Con inversión que hizo la Secretaría de Educación en aprobación con el señor alcalde se pudo hacer el cambio de la acometida junto con la subestación, siendo esta la primera etapa de uno de los trabajos que requiere la institución para que esté totalmente protegida y cumpliendo con la normativa RETIE. Gracias a los trabajos realizados la energía eléctrica se distribuirá de manera adecuada en toda la institución, facilitando así el normal funcionamiento del edificio y brindando mayor bienestar a la comunidad educativa en su entorno a la presencialidad. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisaje en la tu cita. www.crom.com.com El Secretario de Salud da a conocer el porcentaje de los menores de edad vacunados contra el COVID-19. Más de 48 mil niños, niñas, adolescentes y jóvenes de edades entre 5 y 19 años han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Nosotros decimos que la vacuna salva vidas y hoy cuando ya el Ministerio de Educación Nacional a través de la Secretaría de Educación nos dice que no haya foros, nos informa que todos debemos de estar de forma presencial. Una de las formas de aislarnos y protegernos es a través de la vacuna. Yo más bien haría una invitación de forma fraterna a los padres de familia para que tomen conciencia de que el virus aún no se ha ido y que este virus ya dejó de ser pandemia para volverse en una situación endémica. Quiere decir que durante mucho tiempo vamos a estar con esta situación o con el virus. Entonces, por favor, señores padres de familia, que tomen la mejor decisión. En el gran vacunatón por un retorno seguro a clases 2022, realizada ayer en ocho instituciones educativas, las diferentes IPS vacunaron a 616 personas, entre estudiantes, docentes e integrantes de la comunidad educativa del distrito. Es muy importante que mis hijos se vacunen. Invito a todos los niños, los padres de familia que vacunen a sus hijos para tener un retorno seguro a clases, para que volvamos a ser los mismos de antes, en compartir con los amigos. Sí, es muy importante que ya yo, por ejemplo, en mi caso no, yo quedo más tranquila que ya ellos vuelven a clases y estoy tranquila porque ya ellos están inmunizados, tienen dosis completas. En la familia todos estamos ya con dosis completas y ya es una tranquilidad y es lo más seguro para ellos. La invitación para todas las familias que no se dejen creer de los mitos que dicen de la vacuna, que eso es lo mejor que podemos hacer. Las autoridades avanzan en la inmunización. Es importante que todos complementen sus esquemas de vacunación para estar más protegidos. www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar más información. Hacemos una pausa. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Colegio Santa Teresita. Única institución femenina en Magdalena Medio. Más de 60 años brindando educación. Todas nuestras aulas con aire acondicionado. Nivel A más en las pruebas IFES ABER11. Una auténtica teresiana. Mujer con grandes valores. Inscripciones abiertas. El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera Comutrasal, somos cooperativistas. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pone el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. Vacunate. Continuamos con el enlace de noticias. Conozca los precios de los útiles escolares establecidos para este 2022 por el regreso a clases. Para conocer el precio de los útiles escolares y si se evidencia un aumento, el equipo periodístico de enlace de noticias llegó hasta el sector comercial de Barranco Bermeja para preguntarle a los comerciantes y también a la comunidad acerca de lo que piensan sobre los precios de los útiles escolares. Esto precisamente porque los niños retornaron a clases en el día de ayer. Algunos productos han tenido un incremento de un 10, un 15, un 20, un 25 y hasta un 30% en algunos productos. Pero Tienda Sejueco, como siempre, trayéndole a toda la comunidad de Barranca Bermeja y de todo el Mazda en la Medio, a nuestros vecinos aledaños, a todos las mejores ofertas, los mejores precios, la mejor variedad y sobre todo que ustedes van a encontrar en Tienda Sejueco, cuadernos, cuadernos económicos desde 2.400 pesos y cuadernos con stickers desde 2.600 pesos en adelante y ahí ya usted va a poder venir y mirar varias opciones para que su lista escolar no sienta este impacto tan grande, sino que realmente tenemos mercancía que se ajusta a todos, a todos los bolsillos y a todas aquellas personas que tratan de hacer estirar su dinero. Los comerciantes han señalado que sí hay un incremento de útiles en un 10 hasta un 30% pasando un cuaderno de 3.200 a 3.500. Un cuaderno que es un cuaderno máster, como lo puede ver desde la marca Escribe, es un cuaderno que trae sticker, con margen doble línea, hay rayado, cuadriculado, una hoja totalmente blanca y con sticker. Este cuaderno hoy cuesta 3.500 pesos y el año pasado se vendió a 3.200 pesos. Este cuaderno tuvo un incremento de un 10% más o menos. Los padres de familias afirmaron que pese al aumento, los útiles escolares son accesibles en determinados establecimientos. En realidad están aquí accesibles. Ya es la segunda lista que vengo a comprar. Lo normalito, la verdad. Económicos y hay cosas que son útiles, insútiles, la verdad. Se espera que la comunidad pueda comprar en el sector comercial en el mes de enero. Alcalde de Barranca Bermeja dio un balance del Consejo de Seguridad llevado a cabo en el Batallón Nueva Granada. El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, en un Consejo de Seguridad dio a conocer que van a identificar y capturar a los responsables de los hechos delincuenciales contra la infraestructura petrolera ocurrido en el corregimiento del centro y otras situaciones presentadas en la ciudad de los últimos meses. Desde el Batallón Nueva Granada hemos trabajado con los diferentes organismos, con la Fiscalía General de la Nación representada a través de los fiscales especializados de hidrocarburos y por supuesto con las fuerzas militares y de policía, con Ecopetrol y el Ministerio Público, revisando cada uno de los aspectos alrededor de esta acción delincuencial contra la infraestructura petrolera que atenta contra la vida de las personas y también contra el medio ambiente. Tenemos un trabajo serio y coordinado entre todas las instituciones y tenemos que encontrar rápidamente los responsables de este y las otras situaciones que han ocurrido en nuestra ciudad los últimos meses. Tengan ustedes toda la confianza que aquí hay un equipo de hombres y mujeres trabajando día y noche alrededor de la protección de la vida, bienes, el medio ambiente y todo en Barranca Bermeja. No van a volver esos tiempos que Barranca Bermeja ya dejó atrás, en que la zozobra y el miedo querían atrapar a nuestra ciudad a través de este tipo de acciones. Hoy estamos muchos pasos adelante y no le tememos a eso, por supuesto que lo enfrentamos con todo el carácter y necesitamos los resultados de los organismos de seguridad y de investigación para que las personas que quieren utilizar el miedo como herramienta paguen por sus delitos. El gobierno local anunció que protegerán la vida, los bienes de los barranqueños y la nación, así como el medio ambiente. Autoridades reportan el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. A continuación la sección de Vida y Salud. Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este lunes 24 de enero se reportó el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 283 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. Ante ello, el secretario de Salud distrital manifestó ante cámaras el panorama de la pandemia. Gracias a ese importante avance en el Plan Nacional de Vacunación, en donde ya estamos en un 96% de cumplimiento para llegar a esa meta de la inmunidad colectiva, inmunidad rebaño con esquema completo. El esquema de inmunidad rebaño representa que el 70%, mínimo el 70% de la población que hace parte del censo de vacunación tenga esquema de dos dosis y ya estamos acercándonos ya a ese 70%. Esperamos, antes de terminar este mes, haber llegado a la meta de inmunidad colectiva en nuestro distrito. En unidades de cuidados intensivos se reportan 22 pacientes, en los centros de salud 46 y en casa 1.687 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Momento de hacer una pausa, ya volvemos. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Te siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Iglesias y noticias, lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? ¡Vacúrate! Janssen previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y la enfermedad grave. Paisa, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra ¡Cuidémosla! Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias, señal en vivo Conexión directa con nuestras redes y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido ¡No te quedes sin ella! Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Continuamos con Deporte Barranqueño Daniel Uribe, técnico del Real Aguachica Fue seleccionado para participar Con su equipo en la final nacional Del Campeonato Sub-20 de la DI Fútbol No fue fácil llegar hasta acá Porque nos ha tocado superar bastantes obstáculos Y superar bastantes dificultades Pero bueno, esos son los propósitos de Dios Y de esa manera se dieron Y eso es lo que nos tiene contentos Ahora nos toca preparar este partido Que nos toca el fin de semana En Manizales contra Once Caldas Ese es el partido de ida Y el próximo domingo Y el próximo domingo en 15 días Jugaremos el partido de vuelta aquí en Aguachica Donde esperamos hacer un muy buen papel Así como lo hemos hecho hasta el momento Y poder llegar a ser campeones Que es el objetivo Por supuesto que es una gran felicidad para mí El haber logrado este paso tan importante Es la primera vez en la historia Del torneo nacional Sub-20 Que un técnico de Barranca Bermeja Disputa esta final Llega a disputar esta parte tan importante De un torneo Entonces es un orgullo para Barranca Bermeja Es un orgullo para Santander Es un orgullo para todos nosotros Los que vivimos apasionadamente este deporte Hacemos una pausa y ya volvemos En Financiera con Ultrasan Nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo De las comunidades donde hacemos presencia Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud de nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera con Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia Estés donde estés Conéctate con Enlace Televisión Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles Noticias, señal en vivo Conexión directa con nuestras redes Y mucho más Miles de usuarios ya la descargaron Y disfrutan de nuestro contenido No te quedes sin ella Disponible en App Store y Google Play Enlace Televisión Más cerca de ti Colegio Alfred Nobel En el 2021 regresamos a la presencialidad Con protocolos de bioseguridad Inscripciones y matrículas abiertas Para el 2022 Brindamos una educación de cara al futuro Educamos y formamos líderes competitivos Teniendo en cuenta estándares acordes Con la globalización Nivel preescolar y nivel primaria Desde primero hasta quinto grado En el momento y en el lugar en donde te encuentres Entérate de las noticias al instante Siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live En tiempo real Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook Enlace Noticias Lo que usted quiere ver Optimus Especialista al cuidado de tu visión Te ofrece servicio, calidad y experiencia en examen visual integral y especializado Lentes de contacto especiales Gafas, atención pediátrica y patologías oculares Síguenos en Instagram Arroba Optimus punto visión Teléfono 320-284-8809 Optimus Especialista al cuidado de tu visión ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca Previene la muerte y la enfermedad grave Janssen Previene la muerte y la enfermedad grave Sinovac También previene la muerte y enfermedad grave Pfizer Previene la muerte y la enfermedad grave Moderna Reviene la muerte y la enfermedad grave Todas cumplen el mismo objetivo Pon el brazo a la que esté disponible Recupera el ritmo de tu vida Vacunate Tres eventos de talla internacional Se pretenden realizar en la ciudad de Barranca Bermeja en el 2022 Así lo anunció la Secretaría de Turismo En el 2022 varios sectores culturales Se preparan para los próximos eventos Que se desarrollarán en Barranca Bermeja Como destino petroquímico, gastronómico y biodiverso Actualmente en el puerto petrolero Se realizan tres eventos de talla internacional Anunciado por la titular de la Secretaría de Turismo Barranca Bermeja es el corazón de Colombia Esta ciudad sigue siendo el motor energético de todo un país Aquí llegan más de 20 mil turistas al año Para vincularse a todos los negocios relacionados con la industria petroquímica Pero además tenemos una ciudad que ofrece el río Que ofrece el abrazo cálido de Colombia Y que ofrece una gastronomía espectacular Por esa razón hemos estado en las primeras planas De todos los medios televisivos y escritos Jaime Arnache, observador de aves Explica la importancia de los eventos de talla nacional En avistamiento de aves en Barranca Bermeja Gracias a la construcción de esta guía Se logra determinar las 320 especies de aves Que están en nuestro territorio Es así que está conformado por Caños, Humedales, Ciénagas, el río Sogamoso y el río Magdalena Asimismo se han determinado dos grandes rutas Para avistamiento de aves Y 18 puntos de interés Que no solamente son para los avistadores de aves Sino para también aquellos que quieran descubrir la riqueza de nuestra bifauna Otros sectores aportaron a este granito de arena Que conforma la cultura en el puerto petrolero Esta es una ciudad de oportunidades Que a mi familia y a miles de barranqueños Nos ha permitido crear empresa Barranca Bermeja se está transformando para ser competitiva Atrayendo la inversión que representa infraestructura para el turismo Se espera que en el 2022 El distrito pueda fortalecer el sector cultural Como ventana a otros departamentos y países De esta manera hemos llegado al final de Enlace Noticias Recuerden que esto es lo que usted quiere ver Feliz noche ¡Suscríbete al canal! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Al señor Edemir Moreno Hernández Se le extravió billetera negra con todos los documentos personales En inmediaciones del Barrio San Silvestre Informes al 314-491-4262 314-305-1714 O traerlos a Enlace Televisión Se ofrece magnífica gratificación Asesoría de tránsito Asesoría de tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula Todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 611-6793 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo Teléfono 622-8095